Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Dragon Sun para dar unos pequeños consejos, entre comillas, para los magos, ¿vale? Bueno, básicamente creo que esto se puede aplicar más o menos a todos los personajes, ¿vale? Porque creo que no varía en cuanto a lo que son estos objetos, o sea que más o menos de un personaje a otro mantienen más o menos la misma coherencia, pero sí que es cierto que os lo toméis únicamente como un consejo que yo doy en un momento dado para una circunstancia que yo he tenido, ¿vale? Es decir, hay sets mucho mejores, hay cosas mucho mejores, ¿vale? Pero evidentemente pues voy a hablar un poco de lo que ha sido mi experiencia en el juego y de cómo a mí me ha servido o no me ha servido determinado objeto o determinada cosa, ¿vale? A ver, principalmente, tener en cuenta que si podéis ir a lo que son el tema de paralelos, ir a paralelos y conseguir los objetos que os interesen de cada uno de los bosses, ¿vale? Si lo necesitáis en un momento dado entrar en el nivel más fácil e ir hasta el final de la Q, miráis qué objetos son los que os interesan y luego pues ya entráis en el nivel de dificultad que queráis si os sigue interesando esa Q o simplemente hacer las clasificatorias o lo que vosotros queráis. Si no podéis entrar a Qs, aquí es donde viene el tema para vosotros, ¿vale? Hay muchos sets dentro de Drakensan, ¿vale? De distintos bosses, de distintas áreas, tenéis el set del oasis, tenéis el set de las profundidades, tenéis el set duriano espléndido, tenéis el set este del mecánico que no sé si se llama el mecánico de vapor o no sé qué mierdas, hay muchas cosas. Y luego después dentro de todo ese compendio, que digamos que son de bosses y de, digamos, de zonas o áreas, tenemos luego después otros que aparecen prácticamente en todos los sitios, que son el de Rosan, que en otros creo que se llama Kenen o algo por el estilo, y el de las alas de dragón, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con estos dos sets? A mí particularmente, ya sabéis que los magos siempre interesa llevarlos a dos manos, ¿vale? Pero creo que ocurre que hasta llegar a un determinado nivel en el que realmente te interesa ir a dos manos porque vayas solamente a daños y no estés despreciando en un momento dado lo que sepa la orden impacto crítico, junto con los daños críticos, etcétera, etcétera, resulta que hay otro set que a lo mejor en un momento dado os pueden interesar, como puede ser, por ejemplo, este que os digo que, aunque es a una mano, es interesante, ¿vale? El cetro de las alas de dragón básicamente lo que va a estar otorgando es, aparte de daños, una pequeña habilidad especial con la que vais a poder estar haciendo un daño de fuego y un daño de quemadura adicional que es bastante interesante, ¿vale? Según qué nivel es. Yo os digo que no es poderoso en cuanto a lo que es el objeto en sí mismo, ¿vale? Este, de hecho, ya lo estáis viendo que es de grado 7, pero es a una mano, ¿vale? Por lo tanto, los daños son mucho más reducidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la combinación del cetro de las alas junto con el códice de las alas sí que es poderoso en sí mismo si tenéis muy bajos los valores de impacto crítico y los valores de daño crítico, ¿vale? Porque van a aumentar las dos cosas al llevarlos en conjunto, puesto que van a estar metiendo lo que es el códice de las alas de dragón un porcentaje bastante alto de daños críticos y de valor de impacto crítico por sí solo. Luego después, aparte, al llevarlo en conjunto, ya os digo que hace un daño de proyectil de fuego, básicamente, que vuestro proyectil mágico normal hace aparte un daño de fuego. Y luego después adicional puede meter un daño de quemadura que está actuando durante 3 segundos dando el 100% de los daños básicos. Entonces, según cómo estéis vosotros, si habéis conseguido ya un equipamiento aceptable, etcétera, etcétera, esto es posible que para salvar un poco lo que son los muebles os pueda servir. Yo lo utilicé muy poco tiempo, lo que es el códice este junto con las alas, porque al poquito tiempo me pasé al bastón a dos manos, ¿vale? Estoy hablando de hace mucho tiempo, pero sí que me lo puse porque, joder, dije, hostia, esto es interesante. Y dije, mola. Y luego después me empezó a decir la gente, pero tío, ponte dos manos de una puta vez. Y ya me puse dos manos y me olvidé del tema este. Y básicamente, aumente los daños bastante. Y luego después está el de Rosanne, ¿vale? No sé cómo funcionan otros personajes, por eso he dicho al principio que esto es un poco para los magos, ¿vale? Son tres objetos, básicamente. Si podéis llevar los tres objetos, realmente el bono que te da como adicional, la parte interesante, digamos, es la de bloqueo. Y el valor de bloqueo, normalmente los magos no suelen ser muy alto, por lo tanto, no os recomiendo tampoco que llevéis las tres piezas, sino que llevéis dos piezas de lo que a vosotros os venga mejor. Si en un momento de la roseta que lleváis unos guantes que os están subiendo un montonazo a la velocidad de ataque, pues no os pongáis la mano de Rosanne, ponedos solamente lo que es la senda y el círculo. Que llevéis un cinturón de la hostia que os hace daños aumentados y resistencias y la hostia es anti bendita, pues no os pongáis el círculo, ¿vale? Ponedos la mano y la senda. Pero sí que es importante que os pongáis dos objetos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque con dos objetos lo que estamos haciendo es aumentar los puntos de vida un huevo, ¿vale? O sea, esto es importante porque se aumentan en mil según el nivel, lo cual es muy interesante. Y luego después aparte vais a aumentar daños. Entonces, esa combinación de los dos objetos es bastante interesante. No obstante, ya sabéis que son objetos en los que luego después los hechizos aleatorios pues son un poco meh, ¿vale? Porque normalmente pues llevan eso, daños aumentados o cosas por el estilo. Daños de este objeto aumentado, ¿vale? Que ya sabéis que hay diferencia entre los daños aumentados y los daños de este objeto aumentado. Los daños de este objeto aumentado se hacen referencia únicamente a las gemas que vosotros le coloquéis a ese objeto en concreto, mientras que los daños aumentados hacen un global, creo que era. O algo así, ¿vale? No me hagáis mucho caso. Entonces, bueno, pues un poco para que lo sepáis que son algunas de las combinaciones. Luego después aparte, alguno me ha preguntado por lo del tema del duriano, que si a mí me gusta el set duriano para un mago. A mí no me gusta, ¿vale? Porque creo que a partir de la quinta pieza es cuando, digamos, el set empieza a ser interesante para un mago. ¿Por qué? Pues simplemente porque lo que es la quinta, o sea, cuando lleváis cinco o seis objetos es cuando conseguís los aumentos de daños y los aumentos del valor de impacto crítico, ¿vale? Entonces, me parece que hay objetos de set que son bastante más interesantes que este, como por ejemplo puede ser el del mecánico, que ya os digo que en un momento dado yo lo llevé durante bastante tiempo, lo que pasa es que no sé si hay piezas que son únicamente... Bueno, no únicamente, sino que se pueden conseguir por Andermantes, en Andrakash, y luego después el set de las profundidades es un poco meh, ¿vale? No tengo ningún objeto de esos para poder enseñaroslo, pero bueno, pues lo podéis mirar por vosotros mismos. Ya esto es opinión personal, a lo mejor a alguien el set de las profundidades le está viniendo muy bien en un momento dado. Igual que alguien puede decir que a lo mejor este set de las alas de dragón es una puta mierda, que particularmente, vamos a ver, en comparación con otras muchas cosas, lo es, es una puta mierda. Pero para alguien que esté empezando y que todavía no tenga opción a poder acceder a otros objetos, a no ser que esté farmeando mucho determinados bosses, entonces va a costar mucho conseguirlo. Tenéis en el canal, de hecho, un vídeo en el que estuve matando 40 putas veces a Gorga para sacarme no sé qué mierda, no me acuerdo qué era. El caso es que lo maté como 40 veces en cámara rápida, ¿vale? El vídeo está puesto con música y tal porque soy un proazo, es un mago pro, y entonces hago vídeos con música, ¿vale? No me salió prácticamente nada del set de las profundidades, o sea, el drop era muy, muy bajo. Os lo digo también para que lo sepáis, ¿vale? Por si acaso alguien quiere en un momento dado ir a buscar ese tipo de cosas que lo sepa, que no es tampoco lo más recomendable en ese sentido. Así que nada, os dejo por aquí con el tema este y me piro. Chao, chao.